Me cuesta olvidarte mi amor, me cuesta vivir sin tu amor Hoy debo pedirte que vuelvas y llorando te pido perdón Me cuesta tanto, tanto mi amor olvidar el pasado Me cuesta tanto, tanto aceptar que ya todo acabo Pensarte en otros brazos mi amor duele demasiado Y es porque aun yo te amo y no te quiero perder Quisiera tenerte de nuevo otra vez a mi lado No olvidemos todo lo pasado y volver a empezar Se que te hice daño lo siento me he equivocado Te pido que regreses a mi lado por favor vente ya Me cuesta olvidarte mi amor, me cuesta vivir sin tu amor Hoy debo pedirte que vuelvas y llorando te pido perdón Me cuesta olvidarte mi amor, me cuesta vivir sin tu amor Hoy debo pedirte que vuelvas y llorando te pido perdón Me cuesta tanto, tanto mi amor olvidar el pasado Me cuesta olvidar el pasado Me cuesta tanto, tanto aceptar que ya todo acabo Pensarte en otros brazos mi amor duele demasiado Y es porque aun yo te quiero perdón Y es porque aun yo te amo y no te quiero perder Quisiera tenerte de nuevo otra vez a mi lado No olvidemos todo lo pasado No olvidemos todo lo pasado y volver a empezar Se que te hice daño lo siento me he equivocado Te pido que regreses a mi lado por favor vente ya Me cuesta olvidarte mi amor, me cuesta vivir sin tu amor Hoy debo pedirte que vuelvas y llorando te pido perdón Me cuesta olvidarte mi amor, me cuesta vivir sin tu amor Hoy debo pedirte que vuelvas y llorando te pido perdón